Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio. Nuestro es Oligopolio, por supuesto. Así que, lo primero que vamos a hacer es, bueno, el día de hoy solo nos vamos a dedicar a los ojos. ¿Por qué? Ya lo va a ver usted. Vamos a hacer algo interesante, y es algo que hemos hecho en este canal con anterioridad, pero, por si usted no lo ha visto, puede que le resulte interesante y muy útil además. Así que, agregamos una esfera, RX90, recuerde que aquí tengo mi monitor de teclado y ratón, pues por si yo no digo algo y a usted le interesa mucho saber cómo lo hice y no lo dije, porque se me escapó, pues ahí, esa es la solución. Pero vamos a agregarle un material, un material por defecto no importa, y vamos a hacer, por supuesto, un mirror. Así que, cuando vamos acá arriba y separamos, pues ahí tenemos los dos ojitos del muchacho. Así que, solo quiero posicionarlos adecuadamente para que se miren apropiados, para que no se miren raros. Vamos a ver, tal vez por aquí y un poco hacia adentro. Digamos ahí, digamos ahí, ya veremos luego, pues cómo lo vamos corrigiendo. Ya, pero de momento, de momento me interesa, pues digamos, la técnica en sí. Voy a dividir mi pantalla, voy a deshacerme de esto, con T, vamos a traer acá UV Image Editor, y vamos a deshacernos de este, y vamos a decirle, oh, me interesa el Project From View, porque de esa forma es que, pues es más fácil de controlar, ¿no? Así que, L, y vamos a hacer G, para traerlo, ah, me deshago de la edición proporcional, decía yo, G. ¿Por qué no? Ahí está. Me asusté por un momento. Ahora, quizá, vamos a hacerlo, todo hacia arriba, vamos a hacer S, y G hacia abajo. No sé cuál es cuál, digamos que esta es la parte frontal, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Ya lo veremos. Y, pues eso es todo lo que me interesa de esta parte, así que hoy nos vamos a dedicar completamente a aquí. ¿Sí? Ahora, acá tenemos nada más, tenemos prácticamente la, la, digamos la, la parte del ojo que nos va a interesar. Sin embargo, pues obviamente necesitamos una nueva textura. Eh, digamos que le vamos a llamar ojos, así de fácil. Y le decimos ok, y ahí está. Vea usted que inmediatamente se pone rojito, de, Dios, desde el Olimpo. Eh, negrito, no sé de dónde dije yo rojito. Ni siquiera sé de dónde lo saqué, oiga. Ya, ya, acabo de preocuparme, seriamente. Pero bueno, eh, deje que de mi locura me, me preocupe yo. Ya, ya luego veremos qué pasa. Voy a, a grabarla primero que nada. Save this image. Y le vamos a poner aquí, en oligopolio, ojos PNG. Está fantástico, oiga, ya me había leído la mente. Y vamos a llamar a nuestras herramientas. Ahora, algo importante, hay que cambiar de view a paint. ¿De acuerdo? Ahora, si se da cuenta, pues aquí yo ya puedo empezar a hacer mi pintura respectiva. Y efectivamente, es ahí donde lo quiero. Eh, ¿sabes qué? Solo quiero ver algo. Quiero ver algo. Vamos a cambiar a 3D view. Y ahí. Ok. Y quiero ver texture. Quizá voy a tener que dividir otra vez. Porque, voy a hacer esto para acá. Y divido. Solo porque quiero ver si efectivamente está, eh... Agrae. Ah, claro. Si es que está siendo afectado, digamos. Lo que yo pinte acá. Lo que se ve aquí. Sí. Eh... Vamos a ver. Fill. Ok. Oh, 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 oh. No, estoy llenándolo todo. Oh, qué tontito. Ok. Digamos entonces que es acá. Ups. Ese es mi teléfono. Para variar. De... De inoportuno. Déjeme. Ponerlo a buen recaudo por ahí. Eh... Ok. Ahora, hay un detalle. Y es que no se me está mostrando acá. Quiero ver. Eh... Material. No. No. Ah, ok. Ok. Veamos algo. Déjeme ver algo. Esto es un diffuse. Sí. Pero... Es que necesito un... Texture. Image. Texture. Y acá tenemos ojos. ¿Sí? Y... Ahí. Veamos ahora. A ver acá. Ah. 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 Ah, entonces era al revés. Era al revés. Perdón. Perdón. Ya ve. Por eso me interesaba. Por eso me interesaba mucho... Eh... Hacer esto. Porque así iba a saber yo. Cuál era la parte frontal. Y cuál era la parte... Eh... Trasera. Así que... Digámosle que va a ser un... Add. Tal vez. Es que... Un poco... Con esta cuestión de las... De las... De los modos de capa. Pues que vamos. Ponerle color. Ah. Caramba. Ok. Déjeme ver. Déjeme ver. Ah. ¿Cuál será el más adecuado? Porque no me... Definitivamente no quiero... Dock. No quiero que... Eh... Se sobreponga. Así que... Tal vez. Add. Ok. Sí. Definitivamente. Ahí está el detalle. Tal vez sea... Adiós. Hoy... Hoy... Y eso es que es sábado. Ni siquiera decir que es domingo. Posiblemente usted vea este... Video el día domingo. Pero yo lo estoy haciendo sábado. Lo voy a subir hasta domingo. Pero estoy aprovechando... Que... Estoy solo así para no robarle más tiempo a mi familia. Ya mis hijos no me reconocen. No. 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 Sin ningún motivo. Vamos a hacerle ojos... ¿Qué le parece si le hacemos ojos azules? Y dice... Tiene dinero. No. Tiene nada que ver. Pero no. Sabe qué. De hecho no. Hagamos los cafés. Porque de esa forma... Pues es más fácil... Luego... Hacer... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás pintándolo? Hmm. Hmm. ¿Será que...? Ok. Next. Ah, ok. Ya veo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tan grande debería ser? Quizás hasta acá. ¿Cierto? Más o menos. Yo estoy trabajando con una tablet. Pero... Porque se puede trabajar con el ratón. Sin ningún problema. Sobre todo este tipo de... De trabajo, ¿no? Ya, por supuesto. Si estamos hablando de algo mucho más elaborado. Pues ni se le ocurre trabajar con el ratón. Porque en realidad es un poco... Tortuoso. ¿No? Si usted no tiene una tablet. Pues tampoco, ¿no? No se preocupe. Pero... Le repito. Idealmente, pues es eso, ¿no? Hay que... Hay que... Hay que... Hay que trabajar con todo, ¿no? Pero si usted... Repito. No tiene una tablet. Pues no se haga... No se haga... No se haga problemas. ¿Sí? Porque... Pues... Al final de cuentas, esto... La tablet no es más que una herramienta, ¿no? El talento es lo que cuenta. ¿Qué cuesta más con mouse? Sí, sí. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a mentir a nosotros mismos? Claro. Por supuesto que cuesta más con ratón. Pero no es imposible. Se lo dice alguien que en los primeros años, pues, trabajó a puro ratoncito. Obvio que nunca hacía ilustraciones digitales a ratón. Porque esas requieren de mucha paciencia. Y tal vez de un nivel de habilidad que yo no tengo. Así que... Pues no. No, vamos. Tampoco es como para... Para volverse locos con eso. Pero sí. Por ejemplo, los trabajos estos así con Blender. Que es una cuestión más de modelado. El esculpido sí, vamos. Ya es un poco distinto. Esto ya es un poco más complicado. Pero... El modelado normal... Y esta pintura que es relativamente más sencilla. Menos complicada. Pues... Se puede quedar... A puro ratón. Si usted tiene una tablet, pues hombre... Usela. Aprovechese de esa herramienta. Herramienta maravillosa. Ah, por cierto. Y eso me recuerda a una pregunta que me hicieron hace... Hace... Relativamente poco tiempo. Hace... Era cuestión de... De dos semanas más o menos. Dos, tres semanas. Alguien me preguntaba... ¿Qué tablet utilizo para... Para las ilustraciones? Para los trabajos que requieren tablets, digamos. O que yo decido hacerlas con tablets. No que lo requieran, pero que yo decido hacerlas con tablets. Pues fíjese que hace algún tiempo... Me habían prestado... Bueno, era mía. Me habían prestado una Cintiq. Uy... Uy... Ya. Trabajar en una Cintiq es... 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 Lo más cercano a... A andar... O a casarse con la mujer de su vida. Es una exageración, vamos. Pero sí... Es maravilloso trabajar con una Cintiq. Una Cintiq de esas grandes, ¿no? Que uno tiene la pantalla enfrente. Es... Es... En serio. Es maravilloso. Si tienes la oportunidad, pues... No la desaproveche. Pero... Resulta obvio. Repito. Era un préstamo. Y por consiguiente, pues en un momento determinado... Pues yo la tenía que devolver. Así que cuando vino el momento de devolverla... Me quedé con la mía. Con la... Con la... Con la vieja confiable. Eh... Y es una... Bambú. Ese es él. Bambú Fun. Es el nombre. De la... Es Wacom. Igual que la Cintiq. Pero hoy en día, oiga, hay un montón de opciones. Eh... Sé yo de unas... Tablet Wii On. Que son muy buenas. Incluso hay... Eh... Que... Que emulan a la Cintiq. Y que son muy buenas. Muy, 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 muy buenas. Y... Infinitamente más baratas. Una Cintiq. Así como la que me habían prestado a mí. Anda por los... Dos mil dólares. Y la Cintiq. Y la Cintiq. Exactamente con las mismas características. Anda por los setecientos dólares más o menos. Así que... Pues obviamente las... Eh... Que se parecen a las Inclus. Que son buenísimas también. Pues obviamente son más... Más baratas. Así que... Pues nada. Bien. Eh... Volviendo a esto. Ah... Bueno. Y terminando de contestar. Pues eso. La Tablet es una Bamboo Fun. Eh... De estas que... Miden... Más o menos lo que mide una... Una página de papel... Eh... Bond. Que es... Ocho y medio por once. Si no me recuerdo. Ahora. Esto que estoy haciendo acá en estos momentos... Quizá... Lo que importa es... Estoy haciendo a través de TextDraw. Y... Con la letra F... Yo hago más grande o más pequeño el cursor. Obviamente que si lo hago más grande, pues... El rango de afectación es mucho mayor. De acuerdo. Así que... Eh... Eso. Nada más. Y... Creería yo que esto... Más o menos está. El de hoy es cortito. Como usted podrá darse cuenta. Déjeme guardar esto. ¿Qué más? Ahí. Por aquello de las moscas. Por las flies. Eh... Uh... Creo que... Creo que es demasiado. Cierto. Bien. Sigamos entonces. Corrijamos esto. Y... Llegamos de nuevo. Y vamos a hacerlo completamente blanco. Y vamos a hacer esto mucho más pequeño. Entonces... Ahí. Vamos a reducir el radio. Y vamos a empezar por acá. Eso es lo primero. Vamos a hacer más pequeña esta área de acá. Que es la pupila. Y la parte más central es el iris. Si mal no recuerdo. Y por supuesto vamos a hacer menos... Que tiene el iris demasiado dilatado. Como que... Como que... Como que... Como que todo... Poniéndose alegre. Antes de acudir a la cita de modelaje. Vamos a hacer... Repito. Más pequeña la pupila. O el iris. El iris. El iris. Corrégeme si me equivoco. Bien. Ahí estamos. No sé por dónde usted. Pero... En mi caso. Esta semana se estrenó... Ghost in the Shell. Pues yo pretendo ir a verla mañana domingo. Por eso es que no voy a subir... El video mañana. Sino que ahora. O más bien no lo voy a grabar... A mañana. Sino que ahora. Porque mañana es día de... Ghost in the Shell. Si usted no ha visto... La película original del 95. Véala. En serio. Es algo... Que luego uno... Se lamenta de haberselo perdido... Por tanto tiempo. Así que si usted... Repito. No la ha visto. Oye. Es cuando Chile Verde le ha de darse... A favor al caldo. ¿Sí? Aproveche que... Pues todavía... Usted la encuentra en YouTube. Por cierto. La original. La del 95. La Ghost in the Shell. Obviamente animada. ¿No? Es una... Es un anime. Una película. Animada. Pero es extremadamente buena. No se la voy a contar. Porque... Podría ser spoiler. Realmente no sé si... Si estará muy apegada... Al... Al... Manga. O al anime. Pero... Pues que igual. No le quiero hacer spoiler. Se ve bien. Se ve interesante. Voy a hacer esto. Un pequeño coñet. Se ve muy interesante. Así que... No pienso perdérmela. Y espero pues... No creo decepcionarme. De la... De la... De la película. Muy bien. Estamos prácticamente pues... Terminando... El... Ojo... Del bigotón. Tal vez. Más grande. El ojo del bigotón. Que es el personaje principal. La próxima semana... Empezamos... Con nosotros dos personajes. Con el policía viejito. Y con el... Preso triste. ¿Quién lo manda a delinquir? El hambre. Posiblemente. Sobre todo si el latinoamericano. Es... Nuestra tristísima realidad. No me enredo más. Creo yo. Que por ahí... Iría quedando. Déjeme ver. Déjeme ver. 3D View. Mejor. ¿No le parece? Sí. 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 Definitivamente. Sabe que quizá... Lo que sí vamos a hacer... Es que... La... La esfera... ¿Dónde está? Ah. La esfera... La voy a rotar... Déjeme ponerme exactamente enfrente. Porque quiero rotarla. Vamos a utilizar... Estos de acá. Porque quiero rotarla... Hacia acá... Y hacia afuera. Mucho mejor. Ya parece que realmente no se está viendo. Vamos a hacer... Vamos a meter un poco más. Regresamos... A los tiradores normales. Vamos a meter el ojo un poco más porque... Tan salido como que da un poco de miedo. ¿No le parece? Y... Vamos. Que si acaso... Podemos como que corregir un poquito... Aquí y allá. De la cara... De nuestro personaje. Solamente para que muestre un poquito más. Los... Ojazos que le hemos hecho. ¿Por qué? ¿Qué son ojazos? Oiga. Son... Pero... Elegantes. Elegantísimos. Algo más. Vamos a poner nuestros ojos... In smooth. Porque así como que... Si no se mirarían como... Muy cibernéticos. No sé cómo más llamarle. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y ahora esta parte de acá. Eso es. Hacia atrás. Hacia acá. Y tal vez este... Un poco hacia afuera. No tanto. No tanto. Bien. Ahora este también. Hacia atrás. Y... Hay algo aquí. Este tal vez. Un poco más hacia afuera. Un poco. Un poco. Tal vez este también. Eso era. Ahí estás. Bien. 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 En realidad. Voy a subir un poquito más esta... Estas cejas. Esta ceja. En realidad. Porque de lo contrario. Y... Sabe que sí. Realmente así se ve mejor. ¿No? Pues se mira así como que más contentito el señor. No es como que te vengo a robar. No. Es como que... Como que dame tu dinero. Así como que... De buena gana. ¿No? Y así pues como que duele menos. ¿Cómo hacen las empresas privadas? Vamos. Vamos. A ver. Ahí. Mejor. Mejor. Ya. Seguirá más amistoso. No lo negará usted. Blended. Ah. Claro. Qué tontito. Vea. Si usted se da cuenta. Pues no se ha aplicado la textura. Y eso es fácil. Acá. Acá. Bien. Entonces. Esto que tenemos acá. Entiéndase la textura. Solo que... Sí. De hecho es así. Save image. Bien. Ajá. Y ahora... Vamos a ver. No. Es aquí. Y... Blended. Ahí está. ¿Por qué no se había... ¿Por qué no mirábamos esto? Pues prácticamente porque... No lo habíamos grabado. Mientras la imagen siga siendo una imagen negra. Pues obviamente se va a proyectar en negro. Y se miraba un poco... Como de miedito. ¿No? Así como que... Uy. Este me está viendo feo. Bien. Vamos a ver. Eh... Vamos a ver si con un... No. Es... En esta. Ok. Subdivision surface. Ah. Ah. Sí. Claro. 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 Por supuesto. Míster. Sí. Hombre. Sí se mira. Pero precioso. Guapo él además. ¿No le parece? Pues bien damas y caballeros. Vamos a llegar hasta acá. Una de sí. Este iba a ser relativamente corto. Pero tenía yo muchos deseos de hacer esto. De mostrarle la técnica. Repito. Ya hay un video en este canal. Mi canal. Aguatemala Chávez. Que... En el que hablo sobre esto. Pero pues. Primera vez que lo muestro. Ya digamos. En producción. Porque el anterior era pues. Específicamente para eso. Así que nada. Nos vemos la próxima semana. Espero yo. Bueno. De hecho también a media semana. Si usted no se ha dado cuenta. Se lo comento. Los miércoles. Estoy. Subiendo. Videos. Cortitos. Que son consejos rápidos. ¿Por qué? Pues porque. Que precisamente por eso. Porque son rapiditos. Me lleva poco tiempo hacer el video. Pero también y sobre todo. Es mucho más fácil. De entender. En caso de que usted no tenga. Ni el tiempo. Ni el deseo de llevar. Así como a todas estas series enormes. Pues así es mucho más fácil. De entender. Son consejos rapiditos. Sencillos. Que le pueden servir. En un momento determinado. Así que. Pues nada. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Como siempre. Por. Darme la atención respectiva. Por prestarme su tiempo. Y pues por. Estar ahí. Eso es muy importante. Para mí. Así que. Espero que les guste. Espero que les. Espero que les sirva. Y. También. Recuerde. Si. Le ha gustado el video. Pues. Denle like. Compártalo. Que es muy importante. Pues para que la comodidad. Del software libre. Crezca. Y también. Recuerde. Pues que si quiere. El archivo. .blend. De hasta donde vamos. En este momento. Pues no tiene más que. Llegarse. Mi. Blog. Diseño. Libre. Esto es. Aguatemala2. .blogspot.com S2. Es en números. Y pues ahí va a encontrar. Usted. Repito. El archivo. .blend. De este tutorial. Del día de hoy. Vamos a mover esto. A la primera capa. Antes. 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 Antes de eso. Espero que se me olvide. Espera. Bueno. Vamos a ponerle a esto. O. Post. Y vamos a aplicar. El. Mirror. ¿Por qué? Porque me interesa. Que. Voy a duplicar. Los ojos. Y los voy a dejar aquí. Porque estos van a ser exactamente. Los mismos ojos. Que vamos a ocupar. Para los otros personajes. Ya vimos la técnica. Ya sabe como usted. Se hacen las cosas. Así que pues. Para que no vamos a complicar la vida. Le decía. Si quiere. Seguirme en las redes sociales. Pues las direcciones están. En la descripción del video. Y en el post. Del blog. Finalmente. Pues si usted me quiere. Ayudar. De manera económica. Si usted se quiere convertir. En minecenas. No tiene más que. Llegarse. A mi cuenta de Patreon. Esto es. www.patreon.com Pleca. Aguatemala. Y ahí pues. Encontrará. No sé. Material para descargar. Un cómic. Que yo estoy escribiendo. El cómic. Es totalmente gratis. Si usted no tiene. O no quiere. Pues colaborar. De manera. Repito. Económica. Pues leas el cómic. Eso es más que suficiente. Para alguien que escribe. Y que dibuja y pinta. Que lo lean. Es súper importante. Lléguese a la cuenta de Patreon. Y pues. Si quiere. Y si puede. Conviértase en minecenas. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. M2. Para mover esto. A la. M1. Perdón. A la capa número 1. Vea. Ahí está. Te decía. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Lléguese a la la capa. Lléguese a la la.